Villa Hermosa, Tabasco, 7 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, confirmó que este miércoles 9 de mayo acudirá al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a realizar su registro como abanderado del PAN al gobierno de la entidad. Así lo dio a conocer al ser consultado por medios de comunicación luego de reunirse en privado con estudiantes de la Universidad Tech Milenio Campus Villahermosa, quienes lo invitaron para hacer reflexiones sobre temas diversos. Indicó que su registro ante la autoridad electoral será a las 10.30 horas. Durante el encuentro con estudiantes, Priego Tapia intercambió puntos de vista en temas diversos y les indicó que por la ley electoral estaba impedido a presentar propuestas y solicitar el voto, lo cual podrán hacer los aspirantes a la gubernatura a partir del día que inicien oficialmente las campañas. Es preocupante que Tabasco es un estado con una gran cantidad de jóvenes, de los cuales alrededor de 25.000 son ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan, por lo que son blanco fácil para ser reclutados por el crimen organizado.